Gobierno Nacional da una nueva normativa, la cual unifica el Código de Colores para la separación de residuos en la fuente, en todo el territorio nacional. Los colores para la recolección de residuos sólidos en bolsas u otros recipientes serán verde, residuos orgánicos, blanco, residuos aprovechables o reciclaje, y negro, residuos no aprovechable o inservible. Mediante la resolución se adopta además el formato único nacional para la presentación de programa de uso racional de bolsa plástica. Con fin de que cada usuario, cada persona que viaja a distintas partes de Colombia, manejen los mismos colores, lo que es el color blanco, el negro y el verde. También como los residuos especiales que siempre se van a seguir manejando dentro del color rojo, que es el color que siempre se ha manejado. Esto pues con fines lo hizo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda, porque el aprovechamiento que se realiza a nivel nacional es muy poco. En Colombia se manejan más o menos alrededor de unos 12 millones de toneladas, de las cuales se aprovechan alrededor de un millón, un poco más de aprovechamiento de todas estas toneladas que se aprovechan. Entonces, sí, a eso también le está apostando lo que es el gobierno nacional, de que los supermercados, tiendas y todo el comercio le apueste como a manejar estos colores. Colores que en las casas puedan servir para depositar los residuos inservibles o el aprovechamiento del orgánico, para que esto ayude a que los usuarios tengan conocimiento y puedan manejar estos colores dentro de sus casas. Con este nuevo código se busca que a los ciudadanos les sea más práctico la separación de residuos y que a donde se esté en Colombia exista unidad sobre esto. El color verde, este se va a manejar para todo lo que es orgánico, todas las obras de comida que cada uno de nosotros generamos en nuestros hogares. Los desechos agrícolas, estos también van a ser depositados en este recipiente de color verde. El color negro, todo lo que es para lo inservible, toallas higiénicas, pañales, colillas de cigarrillos, basura de barrido de las casas, todo esto va a ir a un recipiente de color negro. El color blanco va a ser para todo lo que es el cartón, vidrio, revistas, todo lo que sea reciclaje, que pueda un reciclaje limpio, no usado, sino una forma de que lo podamos aprovechar. Y así pues ayudamos a que todos estos residuos nos lleguen a una disposición final que es lo que no se quiere con ellos. Es decir, recalcarle pues a la comunidad que hay un código de policía donde no hacer una buena clasificación de estos residuos puede verse afectado por una sanción. Entonces sí pedirle a la comunidad que empecemos a hacer una adecuada separación y a sacar como los residuos en el recipiente que corresponde o en una bolsa de color adecuado. Desde el operador del servicio de recolección de los residuos en el municipio se hace la invitación a asumir esta nueva reglamentación que le da el Gobierno Nacional.